Hola a todos, el Instituto Frenz Prahem siempre es interesado en tu opinión. Por esa razón nos encontramos en el Parque de la Marimba, uno de los lugares más emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez. Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí, claro, dime. Por ejemplo, ¿tú crees que estos métodos, música, podcast, videos, o incluso películas te ayudarían para aprender un nuevo idioma? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un método más efectivo para aprender palabras y la cual nos ayuda también para la especificación de cada una de ellas y es muy importante. Ahora amigos, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes creen que aprender un idioma a través de un instituto es importante? ¿Y si sí? ¿Por qué? Pues sí, es importante porque los institutos pueden encontrar técnicas de estudio que tal vez no puedan, o que no sea tan sencillo aprender por tu cuenta si lo intentas. Ok, ¿tú como estudiante, cuáles han sido las barreras o obstáculos para aprender un nuevo idioma? Más que nada la atención del maestro. ¡Suscríbete!